hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien yo creo que todo el mundo conoce el formato pdf es un formato ya muy utilizado porque es muy cómodo sobre todo para enviar por correo electrónico no ocupa mucho en principio no se puede editar a no ser que ya usemos algún programa de terceros o alguno de pago y pues como les he dicho ya la utilización esto es total hoy en día bien entonces como han visto en el título del vídeo vamos a ver algunas herramientas online para convertir editar pdfs etcétera son totalmente gratuitas y bueno nos permiten hacer bastantes cosas vamos a verlas bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien vamos a acceder por esta página yo como siempre se lo dejo en la descripción del vídeo y vamos a ir aquí bueno bien en inglés pero es muy fácil de hacer bien por ejemplo aquí tenemos para hacer directamente documentos a pdf word excel power points muy sencillo aunque ya word excel y power point ya lo hacen pero puede ser que estemos en un ordenador que no lo tenga bien pues yo le doy por aquí y le voy a dar aquí donde pone browser y en browser pues me voy a buscar algún documento de word que yo tenga por aquí vamos a ver pues por ejemplo este y aquí ya me dice que a que quiero pasarlo bueno en realidad quería pasarlo a pdf tengo pdf tengo texto tengo jpg pero mi idea sería pasarlo a pdf le doy pdf me dice quiere convertir estos archivos a pdf y entonces yo le le diría ok estoy estoy pensando que voy a coger un archivo más grande para ver si nos le hace entero que yo creo que sí vamos a ver por aquí creo que tengo yo uno que pone cursos aquí bien voy a coger este que tiene varias páginas y le voy a dejar bueno aquí ahora tengo dos este lequito y le voy a decir que me lo pase a pdf le digo ok y entonces está convirtiendo ya bien conversión completa en bien entonces ya estaría hecho y aquí tengo yo para descargar le digo descargar y si yo lo abro ahora cuando termine de descargar pues ahí estaría las 16 páginas que yo tenía en word hechas pdf como ven bien esa opción estaría vista vemos que funciona y que parece que funciona bastante bien pdf a documentos pues sería lo contrario le doy aquí voy a buscar la opción me parten una carpeta en el escritorio donde tengo un pdf aquí y lo mismo pues le puedo decir que ve a versión doc o sea versión antigua de word of x texto jpg gif html bueno lo voy a pasar a word que es lo que me interesaría y le doy ok tienen que tener en cuenta que si el pdf ha sido creado a partir de imágenes evidentemente no nos lo va a convertir en texto pero bueno eso parece lógico bien le voy a dar aquí a descargar y aquí lo tendría lo vamos a abrir ahora a continuación y ahí me abre y como ven pues lo tengo como era un pdf que yo no habría que yo no había que había hecho desde un texto pues como ven parece que funciona perfectamente bien continuamos otra opción más tenemos jpg tu pdf bueno no sé si es muy usada pero lo podríamos hacer también me voy por aquí vamos a coger una imagen por aquí que tengamos pues esta misma le digo convertir le digo ok y ahí estaría por lo mismo le digo descargar y como ven pues se haya metido la imagen dentro de un documento pdf no creo que sea lo más común pero la opción está bien luego tenemos rotar pdf o sea una vez que yo los tengo si me lo han hecho escaneado mal pues evidentemente lo puedo hacer también podría venir por aquí y voy a por ejemplo uno de los que me ha descargado que me acaba de hacer y le digo pues uno de ellos por ejemplo es que pone cursos pues le digo con los rote le puedo decir let's rise vamos a su bola de goles sea izquierda y ahora en un momento ya lo tengo lo mismo le doy descargar bueno pueda decir open al final es lo mismo y me lo ha hecho girado bien que más cosas nos quedan esto es para unir varios pues podría varios pdf pues podría bajar y decir oye mira me vas a unir este con este otro que tengo aquí y ahora le digo que mercs mercedes eso es unir pegar entonces en un momento pues ya también lo tengo seguido otra vez descargar pues tengo ese y el otro de los cursos como ven bastante simple que más nos va quedando vale split pdf vale podría acoger y de un pdf sacar en varias páginas pues justo lo contrario voy a por ejemplo el de cursos que tenía aquí y lo que va a hacer es dividirme en páginas me digo que ok y si tenía 16 páginas pues en teoría tendría que descargarme a dejarle descargar me lo hace en un archivo comprimido y dentro de él tengo las páginas por separado que también podría ser una buena opción seguimos nos queda sin pdf esto lo que hace es que intenta quitarle calidad pues por ejemplo para enviarlo por correo electrónico similar bien entonces yo vengo aquí le digo produce voy a coger el mismo y me va a dar tres opciones para imprimir por si es un ebook para ver en pantalla va a ser para que le digo para ver en pantalla habrá veces que igual no consiga comprimirlo mucho vale aquí parece que lo ha comprimido tenía 219 casi ahora tiene 89 que hay que tener en cuenta que esto puede haberle quitado algo de calidad así como ven aquí en la imagen es lo que más ha comprimido el texto también si un poquito peor dependiendo de para lo que necesitemos podríamos hacer o no y este sería crear un documento en pdf que es como un editor donde yo podría que bueno sin más escribir lo que fuera papá 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 le doy aquí a guardar como pdf y tendría mi pdf hecho ya lo tengo y sólo quedaría la opción de descargar entonces como ven pues ahí lo tendría entonces como ven pues todas estas herramientas están muy bien porque es sólo esta parte de arriba no se equivoquen porque esto es publicidad y esto de aquí también es publicidad aquí donde pone tools bueno es lo mismo que tenemos debajo y en principio no cobran nada no he visto que tenga limitación igual si intentamos meter 200 páginas pues igual tiene limitación pero en principio pues yo no se la he visto no me digo nos cobra nada si queremos donar algo a la página pues se podría pero ya les digo que nos va a ser muy útil sobre todo si no estamos en nuestro ordenador etcétera muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados de los vídeos que subimos si con ese simple clic a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos y a ustedes no les cuesta nada como siempre les aconsejo que pasen por el resto de canales el canal de bm informática tutoriales cursos trucos etcétera el canal de en blanco y negro hablamos de cine clásico y el otro canal de cine y series de televisión que se llama films and series también les recomiendo que entre por el canal de gameplays de aventuras gráficas se llama afterventura y también me pueden encontrar en las páginas web de mi informática la buhardía de bm fotos o pesarte y cursoriales además de en todas las redes sociales todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo un saludo